17.30 horas, 24 de abril del 2019. En el 2014 hubo un sismo el 10 de mayo del 2014. Fue de 6. Sacudió la capital del país. Este es nada más para enseñarles que mis tablas es el ejemplo de mi patente, ciclorritmos de la Tierra. ¿A qué horas fue el sismo? Fue a las... A ver, a por aquí... A las 02.36 de la mañana. El epicentro fue al oeste de Tepan, un municipio del estado de Guerrero. Entonces, eso creo que se va a repetir. Si no se repite, de cualquier forma está Indonesia, que es donde salió esa fecha de 12 de mayo del 2019. Ahora entonces, yo lo espero el 12 de mayo del 2019 a las 02.36 horas. Y cuídense, eso es todo. Gracias.